... ¿Dónde soy yo completo? Rafael A. Turingona ¿Dónde es usted? Yo soy A. Turingona, vivo en el rincón ¿La situación, qué es lo que pasó con los policías? Lo que pasa es que los policías ya han dado la tarea ya por tres ocasiones me han perseguido y subiendo de mi casa para afuera y yo la primera vez en la primera ocasión fui a la policía me tocó con la magistrada de Son Espejo ellos no me dejaron dar la información a ella pero la licenciada me dio su número para que la llamara el lunes voy subiendo que iba a comer para mi casa y venía subiendo a comprar un saco de ofrecido con los animales que tengo y ahí me atravesaron la guagua me atravesan la guagua y me dicen parece ahí, yo me paro me dice levanta la mano yo levanto la mano me registran y Giovanni el policía Giovanni coge la escopeta y me da ese culatazo ahí me da ese culatazo y me dice ¿de dónde está la droga? digo ¿qué droga si yo no vendo droga? ustedes saben dónde está el punto de droga y los hombres serios ustedes los quieren coger de Mojiganga yo soy un hombre serio que vivo trabajando fui 15 años policía y vivo trabajando entonces ahí me cogen me apresan me ponen las esposas y le dicen a la doña que de ahí lado donde ellos me apresaron que fue subiendo frente al parqueo de centro médico le dicen a la doña digo el que no la debe no la paga entonces yo te acusan a ti como que tú eres un vendedor de droga que yo soy un delivery de droga ¿tú has tenido problemas alguna vez con el agente policía? nunca en la vida porque yo fui policía y trabajo y le doy cualquier información a la policía que mi familia es toda militares todo casualidad que vivo en el rincón no puedo arrancar mi casita 30 años viviendo en el rincón ¿en qué andaban los policías? en una guagua una guagua blanca una guagua blanca andaban tres policías Dani manejándola Giovanni y un cabo no sé el nombre de cabo ese nombre no lo sé ellos alegan que tú tenías droga que tenía droga por lo menos la ocuparon arriba la ocuparon en un patio muy lejos de donde yo me pararon aparte de esa posición que te sacaron ¿qué más? no solamente eso 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 fue lo que yo pero ellos sí te amenazaron de que que la próxima vez que me agarraran ellos me iban a ahí me amenazaron pero yo no podía hablar en el cuartel porque están en el cuartel en su poder ahora sí estoy hablando y yo tengo por la seguridad mía con esos policías porque ya ya imagínense ¿qué yo puedo hacer? ya tú lo denunciaste ya yo puse la denuncia aquí donde la licenciada Zona Espejo ya yo lo denuncié está todo hecho y yo espero justicia que me dan justicia con esos policías entonces tú has notado que varias veces yo te he perseguido sí, yo me he perseguido tres veces yo me he ido directamente a la policía te ve de una vez no sé por qué Rafael Antonio Gómez ¿y a tu nuevo? a tu nuevo me he de me he de me he de